Estimados maestros y estudiantes, el día de hoy es un placer estar con todos ustedes para tomar como muestra el acontecimiento que el día de hoy nos atiende de una de las políticas nacionales en boga, la gestión escolar. Y si hablamos de las aulas, la gestión de aprendizajes. Y si hablamos de los cuerpos directivos y de docencia, la gestión que nos permita día a día llevar a nuestras escuelas las mejores estrategias de enseñanza para todos y cada uno de nuestros estudiantes. Hoy no podemos permanecer inertes ante las necesidades del día que tiene la educación en nuestro país. Es necesario que nos convirtamos en gestores de aprendizajes dentro de las aulas, estimados alumnos. Igualmente los maestros y directivos debemos ser gestores escolares. El tener una infraestructura que permita coadyuvar en el ejercicio de las tareas docentes y las actividades cívicas sociales como esta que hoy nos acompaña con esta sombra es prueba de ello. Contar también con un espacio académico que fortalezca las competencias en el manejo de una segunda lengua así como el acercamiento a la certificación en el manejo de las tecnologías el día de hoy en esta unidad es una realidad. Estoy seguro que ello implicará en consecuencia el ratificar nuestro compromiso en la formación de nuestros futuros licenciados. Igualmente, estimados colegas, ratifico así ustedes el compromiso que tiene esta administración que encabezo de estar al pendiente de las necesidades de superación y actualización académica que redunden en beneficio de nuestros estudiantes. Ciudadanos Saúl Trejo Altamirano, a nombre de nuestra centenaria y benemérica institución quiero agradecer su apoyo incondicional y compromiso en la educación de los jóvenes jalpenses y de manera muy especial hacia nuestra comunidad normalista. Muchísimas gracias. Por ese apoyo y ese respaldo también para la gestión con el señor gobernador para poder traer sus recursos. Sabemos que es tan normal después de 25 años de haber llegado y no poder tener un aporte hecho para todas las inclemencias del tiempo los calores, la lluvia, realizando sus diferentes actividades deportivas en esta cancha realizando de una manera los honores a la bandera diferentes actividades aquí en la normal y con un fuerte calor o con las lluvias y pues tener la oportunidad de la gestión y de poder realizar y de traer esos recursos para aquí para la normal. Fue un compromiso que hicimos y agradecerle también al maestro y director y coordinador de esta unidad el profesor Jorge Luis Negrete que estuvo también ahí gestionando el anterior coordinador también reconocí también al profesor Felipe La Fuente que también estuvo acercándose para poder conseguir que podíamos conseguir recursos y tener recursos para poder hacerse construir este alto techo. Hoy es una realidad hoy es una realidad para todos ustedes jóvenes estudiantes de esta normal y para todo el personal que labora aquí. Pues nuevamente señor director nos hacemos entrega de este alto techo a lo normal. Muchas gracias. Es un honor para mí poder expresar estas palabras en presencia de tan respetables personalidades siendo la voz de toda la comunidad normalista sirviendo de este espacio para agradecer por la construcción de este alto techo que nos será de mucha utilidad para realizar nuestras actividades escolares diarias además que es un espacio para poder recrearnos cómodamente en los ratos libres. Queda bien mencionar que es un beneficio muy importante para nuestra comunidad escolar ¡Dulia! 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 Gracias.